¡Eh! 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 ¡Familia! ¡Bienvenida Fabiola Campo Márez! Caray, Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues contenta de estar aquí bailando contigo en la cocina. Por fin alguien me entiende. ¡Oh, ya lo sé! La cocina es un lugar para bailar, para disfrutar, para entretener, para cotorrear y para contar chismecitos e intimidades. Justo para todo eso que tenemos este día. ¿Eso? Para usted y para recibirte a ti como mereces un grande de la cocina de las calles de México. ¿Qué es buenazo para qué? Para aprovechar los sobrantitos, ¿no? Exacto. Ahí le puede uno poner de todo porque este sí es un platillo que le puedes poner de todo. ¡Eso! Ahora sí que hasta vegano lo puede uno hacer. Sin duda. Eso lo vamos a hacer para ti. ¡Juntos presentamos! Sopecitos de cecina, chorizo y chicharrón. Este bello sound de sabrosón es para usted y su familia y comienza... ¡Así va! Caray, de este lado con sopecitos hechos en casa y además de esta estrella también nos acompaña otra estrella enorme de este país. Si queremos hacer sopecitos en casa simplemente es necesario tener masa de maíz. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer, Fabiola? Simplemente pedirle a nuestro chamaco más veloz que se vaya directamente a la tortillería por masa de maíz. Ya sabe, esa que está lista en la tortillería para darnos esas artesanías tan especiales. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, pero también la puedes hacer en casa. Hacer en casa, sí. Y es muy rápido. La gente pensaría que es muy tardado y no, es rapidísimo. Es verdad. Solo le agregas agua, un poquito de sal y ya, y amasar. Nos encanta, exactamente. Y si está más cortita de tiempo también la puede comprar en la tortillería. Ahora tenemos otros dos grandes, Sido. ¿Se trata de quién? De la tortilladora y una bolsa de plástico cortada por mitad. ¿Te tocó hacer sopecitos en MasterChef? Sí, me tocó hacer quesadillas. Ah, bien. Con éxito mis quesadillas. Eso, nos encanta. Bueno, pues más o menos siguiendo esa misma línea, Fabiola, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer primero una tortilla gruesa. Una vez que andamos por ahí, tú te vas a echar el segundo. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar nuestra tortilla gruesa y la llevamos a calor, como lo está viendo por acá. Mientras Fabiola le da paso al segundo de los sopecitos, ¿qué vamos a hacer, doñita Don? Vamos a dejar que se cocine perfectamente nuestro sopecito de este lado. Mire, usted alcanza a ver cómo se le hizo una costrita y entonces es el momento para voltear. Y a partir de que voltee una vez, solo vamos a voltear otras dos veces. Es decir, en total, ¿cuántas veces, chavos? ¡Tres! Una de la del inicio y las otras dos. Eso no pasa nada, tú relájate. Mientras tanto, mientras Fabiola le da paso a esa tortillita, ven a más qué belleza. No, yo la hice, güey. Yo la hice delgadita. Pues está bien, para que te alcance para más sopecitos, no pasa nada. Ahora, ¿qué hacemos? ¡Bien aplausos para Fabiola! ¡Ufú! De las rifas, ¿eh? Mientras esto sucede en Ciudad Gótica, ahora vamos nosotros de este lado porque llega el rellenito que platicábamos, Fabiola, es buenísimo. ¿Para qué? Para aprovechar los sobrantitos del fin de semana. Mira, esta longaniza justo sobró de casa de la tía Memelas, allá por la Ignacia Zaragoza. ¡Ah, qué bonito! Nos echamos unos sopecitos y sobró esto. Ve a más lo que sucede por acá es que esto está bien calientito. ¿Y qué sucede? Que la longaniza se pone de buen humor y empieza a soltar todas sus grasas. Tú me vas a ayudar con la palita para justo y porcionando con la intención de que se separe perfectamente. Ahora sí, momentazo, momentazo, la frase del día para guisar con alegría. ¡Eh! Mira nada más. Esta frase y dice para un apetito perrón sopecitos de chicharrón. ¡Ah, no! ¡Brazos! ¡Ahí está! Sin duda. Y para agarrar sabores más perrones ¿qué hacemos de este lado? Agregue cebolla, Fabiola. Voy a dejar que ahora la cebolla se vaya cocinando perfectamente con toda la grasita de la longaniza. Esto es una locura. Y no solo eso. ¡Queremos más! ¡Eh! ¡Sí! Sin duda queremos más. Y que viva Yecapixtla porque quien nos acompaña nos acompaña que sucesina. Eso, ya lo sabe con ese sabor saladito tan especial. Y no solo eso. Una vez que se haya cocinado perfectamente ¿qué vamos a hacer usted y nosotros en casa? Simplemente agregar el sabor del chicharrón. Si quiere agregarlo hasta el final con qué intención para que siga la corteza bien firme y tengamos un tono crujiente. Y mientras tanto venimos de este lado porque la artesanía del sopecito no ha terminado. ¿Qué sigue, Fabiola? La pellizcada. Eso, buenísimo. Voy a compartir cuál es mi técnica. Mi técnica es tomar un poquito de agua entre los dedos ¿ya lo vieron? ¿Y qué hago? Voy a darle paso a la pellizcada. Una vez que qué? Una vez que se coció perfectamente la primera fase donde están ahí el sopecito de Fabiola y el mío una vez que se cocinó perfectamente y se infló signo inequívoco de que está bien cocido entonces sí le hago perfectamente la pellizcada. Y para terminar ¿qué hacemos? Simplemente llevar a calorcito con un poco más de aceite para sofreír. ¿Con qué intención? Con la intención de que quede bien doradito y crujiente. ¡Ay! ¡Qué locura! Oye, por favor, Fabiola cuéntanos ya estás fuera de Masterchef y ¿cómo te sientes este día? Quiero que nos cuentes todo el chismecito de todo lo que me he perdido. Sí, cuéntanos tú dijiste que ibas a darnos chisme cuéntanos chisme andele. Pues mira, estoy fuera. Estoy fuera. ¡No! No, estoy fuera. Estoy contenta. Creo que Masterchef me brindó la oportunidad de volverme mucho más creativa en la cocina. A mí siempre me ha gustado la cocina y la disfruto muchísimo. Qué lástima que no quisieron entender que yo lo que quería era disfrutarla, vivirla, gozarla y divertirme y cantar y bailar. Claro. Te regañaban mucho porque estabas cotorreando ahí. Pero es que a ver, no tengo cinco años, de pronto regañaban a todo mundo y era como de... Era que silencio. Sí, y era... Y vas a cocinar... Digo, tengo que decir que realmente tú entraste a Masterchef y eres muy experta en la cocina. A comparación de una, ¿sabes cómo? Jimena, muchísimas gracias por decirlo porque luego la gente... Hay tanto, mucha gente que les agradezco, la gente que me apoyaba como gente que de pronto dice, no, esta ni cocinaba, nada más lloraba. No, hombre, no. Hazme el favor. Hazme el favor. Ya llorando. La doñita. Hazme el favor. No, la verdad es que... Yo siento que lo hiciste muy bien. Muchas gracias. La verdad es que lo disfruté mucho, me volví más creativa. Este... Y creo que... Creo que la cocina es para eso, para ponerse creativo, para disfrutar, para... Sobre todo para disfrutar en familia y contar chismecitos. Hay muchos chismecitos que tampoco son ciertos. Chismecitos. 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 Chismecitos.